Y eso vaya para Cleto y el Cochovis, la pareja ideal Yo creo que sí, te va a pelar, si yo te embriago ni te puse a trabajar Yo creo que sí, te va a pelar, si yo te embriago ni te puse a trabajar Por favor no me ayudes compadrito, se van a enterar que tengo mil oficios Pero por aquella morenita, verás que sí cumplo lo que digo Pero por aquella morenita, verás que sí cumplo lo que digo Me quitaré, ya de tomar, por esa nena yo sí le entro a trabajar Me quitaré, ya de tomar, por esa nena yo sí le entro a trabajar Creo que ya sí son de burras panchas, mira nada más como me está mirando No sé si será, pero parece, la nena que yo andaba buscando No sé si será, pero parece, la nena que yo andaba buscando A poco sí, será verdad, o si su sueño no quisiera despertar A poco sí, será verdad, o si su sueño no quisiera despertar Y esto va para mis chancuditas, que son mis tallas zapatas morenos Sí, 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 conquistadores de la sierra Allá en zapata, para sus viejas de spooky Fierro, fierro Ajá Ajá Y eso vaya para Atleto y el Cochovis, la pareja ideal.